ya me voy a jugar a los gallos para que vas si ni siquiera ganas hay gorda ten fe hay que tener fe gorda ahora sí vamos a ganar vas a ver hay nunca ganas y ahora sí le voy a echar ganas ni empieces ni empieces porque yo me voy a ir de todos modos con mis amigos ay si no más vas a ir a ver viejas no yo no voy a andar viendo viejas yo no voy a andar viendo viejas no te dices celosa no te dices celosita yo voy a jugar nada más porque quiero echarle ganas quiero un futuro le voy a echar ganas ahorita porque también tenemos que pagar la renta son 1500 cuando tenemos juntados 1200 déjame voy porque voy a ir a echarle muchas ganas mira aquí traigo 3 de 50 pero no es vieja según tú no como que no voy a ver viejas que te dijo eso yo voy a ver viejas mi amor yo no voy a ver eso seguro seguro no no tienes celosita si sabes que yo no tengo ojos para ti mi amor para no tengo ojos para nadie más que para ti mi amor mira aquí traigo 350 ahorita lo voy a dobletear y ahorita que los doble que paso y compro un pollo rostizado sí y no nos llegamos pero no 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 porque yo no yo no yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa porque si me tengo que vestir me tengo que ver bien allá porque también hay mucha gente elegante y con buenos gustos y me tengo que ver bien para verme presentable porque hay mucha gente pudiente y aparte porque quiero ganar pues también para traer suerte a mí cuando se me arriman las viejas yo ni siquiera les hago caso a mí se me arriman y me quieren dar besos y yo les digo que no me han impresionado porque yo tengo un vieja y mi vieja es bien celosa es lo que yo les digo cuando se me arriman seguro seguro mi amor te lo juro te lo prometo no te voy a dejar ir porque yo no tengo la culpa ahorita van a pasar por mis amigos y vamos a ir a jugar no no vas a ir no déjame ir déjame mi amor que no si por favor ya te dije que no nomás voy a jugar a estos 3 de 50 y si no gano me vengo para acá no ya te dije que no vas a ir déjame ir mamá déjame ir yo voy a decir a tu mamá que no me quieres dejar ir le voy a decir corre dile le voy a decir ahorita le voy a decir a mi suegra por qué no me quieres dejar ir porque andas viendo viejas nomás no yo no ando viendo viejas ellas son las que se me andan a mí arrimando y se me andan encimando yo no ando viendo nada eso es pura mentira nomás te pones a andar viendo viejas a eso que dices no no es cierto quien te dijo eso yo voy a jugar nomás un ratito y me vengo para acá déjame le voy a decir a tu mamá y le voy a decir que no me dejas ir y le voy a decir otra vez que me pegaste y le voy a decir que me pegaste y dile no pues hasta le voy a decir suegra 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 no te vas a ver ahorita que abra suegra 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 no me quiere dejar ir a los gallos yo voy a dobletear y a ganar ahorita vas a ver ahorita le voy a decir corre ya vete pasa los gallos ya vete